Estas son las cuatro celebridades que perdieron el amor y nunca más volvieron a casarse. Número 1. Iman. La pareja se había conocido dos años antes en una cena en Los Ángeles, y desde entonces habían formado una de las parejas más duraderas de la cultura pop. La modelo somalí y David Bowie se casaron en 1992. Bowie perdió la vida debido al cangro de hígado en 1916. Y en una entrevista, Iman admitió que, a pesar de los años y la ausencia, él sigue siendo su esposo. Número 2. Celine Dion. Conoció a René Angelil cuando era muy joven. Se cansaron en 1994. Angelil dio su último aliento de vida en 2016, debido al cangro de garganta. Dion ha confesado que Angelil es y será el único hombre en su vida. Número 3. Liam Neeson. El actor se casó con Natasha Richardson en 1996. Natasha dejó este mundo en 2009, debido a un incidente esquiando. Quince años después, él sigue visitando el mausoleo, y también sigue soltero. Número 4. Betty White y Alan Luden. Se casaron en 1963. y tres.